Por primera vez se desarrollará un latinoamericano de tabla en el norte del país. Los organizadores Olas Norte eligieron al balneario de Salaberri y es que esperan promocionar esta playa y mostrar a tablistas nacionales e internacionales que este lugar cuenta con olas largas propicias para la competencia. Habrá cuatro modalidades que disfrutarán el título en el puerto salaberrino. Y tratamos que a través de este evento que vengan los mejores competidores de 14 países, tanto de Latinoamérica como Centroamérica, vamos a tener competidores como Alejo Muñiz, que es el campeón de Argentina, tenemos al Momo Pereira, que es de Nicaragua, y tenemos a los mejores tablistas, por ejemplo, que vienen de acá de Perú, y un niño a Ursa, Cristóbal de Colo, Carlos Mario Zapata, también Annalí Gómez, Piccolo Clemente. El torneo se desarrollará del 11 al 14 de septiembre. Se eligió Salaberri por la calidad de ola que tiene, o sea, a nivel mundial o nacional no es conocida esta playa, pero yo creo que a través de este evento se va a tratar de promocionar que se genere turismo acá. El gerente de Olas Norte, Richard Navarrete, confía que esto solo es el comienzo, pues luego de este torneo, los tablistas quedarán convencidos que Trujillo tiene más de un balneario en condiciones para un torneo de talla internacional. Comenzar a visitar más seguido y acá el negocio de los hoteles, restaurantes, va a crecer bastante. Invitarlos a todos a que vengan del 11 al 14 de septiembre acá al Molón, que los vamos a estar esperando y el último día con una gran fiesta de prevención. Que bien por el latinoamericano entonces de tabla hawaiana con el trabajo de Richard Navarrete. Siempre muy importante es el trabajo de Richard, ya lo hemos visto presentando las actividades también en Huanchaco. Hoy Huanchaco está un poco golpeado con esto de la erosión costera y lamentablemente hay que llevarlo a Salaberri donde ya se ha hecho evento, no de la magnitud latinoamericana, pero se ha hecho evento de tabla hawaiana y las cosas han salido muy bien. Vamos a seguir con más información.